Sangre negra Que te dejé marchar Nunca había estado un alma tan rosa Desde que tú no estás No quieres recordar Se pasó una vida entera Y yo solo guardo el recuerdo De unas pocas horas Era primavera El sol salió ese día por ponerse a tu vera Y el olor de un día de enero Estribadito en tu abujero Estribadito en mi cabeza Y un verano junto de la mano Y me pasó la noche afuera Ya todo el año me hace daño Y me vuelvo a llevar A patadas con la primavera Junto a las hojas que el otoño vino a derribar Me dejé llevar Me dejé llevar No te lo hagas que el otoño vino a derribar Que te corre por las venas, que te noto que te falta, nena Temperatura, que algo te hiela, eso me apura, toma una vela Deja que te diga, nena, que lo nuestro no es equitativo Todas las noches que estoy contigo, tú eres quien come y yo soy comido Deja que te diga la razón, si tu imaginación no encuentra una sola respuesta Tú deja que te cae en un arco, justo en el corazón, así lo mismo te contesta Morí, sin más, pues nadie me ha venido a aceptar No está, me abrí, pues nadie me ha venido a aceptar Sin nada mejor, que andar por detrugándome, sin nada mejor ¿Qué hacer? No está en un beso, muriendo del recuerdo y no lo entiendo mejor Que ayer Dinos qué te pasa, estoy rodido Perdí la conciencia y ahora duro siempre sumersido en tonas de mierda A lo olvido viene el señorito, Dios a la mierda Que no se acostumbre a estar solito, en esa cabeza Perdí la conciencia y ahora duro siempre sumersido en tono Dices que te hago daños, que no entiendes, que te extraño a mi manera Ya que preguntas, ahogar mis penas, me fui de putas la noche entera Dijiste que nunca mintiera, que dijera la verdad Que duela, porque me miras de esa manera Después te fuiste y adiós muy buena Deja que te diga la razón, si tu imaginación no encuentra una sola respuesta Toda tu desea que te clave en un arco, justo en el corazón Así lo mismo te contesta Morir Sin más Pues nadie me ha venido a despertar No está Nadie Y nadie Y nadie me ha venido a despedir Ay, tanto que no, que no me da la gana, yo la vida no hay por saber Si un mundo mejor, estoy esperándome mañana, un mundo mejor que ayer Mándal, cuéntale a tu diosecito Que aquí huele a mierda y mi fojura Solo necesito Un trazo de cuerda No ha dormido bien el señorito Si osa la mierda Que no se acostumbre a estar solito En esa cabeza No ha dormido bien el señorito Gracias.